Estamos en camino a grabar un podcast con Carlos Islas, de Islas Vlogs y con Esen Alba. Esperen, déjame quitar esto. Porque me invitaron a su podcast que se llama Clase Libre. Ya llegamos al lugar en donde vamos a hacer la grabación. Está muy chido el espacio del estudio. A ver, les voy a grabar un poquito. Entonces llegamos y hay como un espacio gigante en donde se graban muchas... Oh, hay como muchas escenografías diferentes. ¿Qué tal? Me encantó. Ay, hola, ¿cómo estás? Ahí es donde vamos a estar grabando nosotros. Qué chido, en nuestro lugar. Wow, muchos spots. Muchos, muchos. Ay, mira. Qué chito, ¿dónde está este? Wow. ¿Quién pensaría que todas estas escenografías en realidad se grababan? Tú me caes bien. Se grababan en un mega estudio. Bienito, mi señora, aquí seguimos. Y en lo que está listo el spot. Esperamos de este lado. Saluden. Y ya vamos a grabar. Veamos. Oye, graban aquí de todo, ¿verdad? Sí, ángelos. Ah, qué chingón. ¿A poco? Aquí graba Historia para Tontos. Y aquí hay unos subterráneos. Bueno, como en un semisótano. A ver. Ok. Y por aquí hay otro. La verdad está interesante el aprovechamiento del espacio. Porque mira, es aquí. O sea, para entrar tienes que agacharte así. Oh, my God. Ay. Sí está súper... Ay. Sí está súper bajo el espacio. Ok. Voy. Ahí está el otro. Ya estamos a punto de iniciar la grabación. Vamos a iniciar con un sketch. Donde estamos aparentemente llegando de clases. Sube tu grabación y voy a subir aquí. Y me voy a sentar aquí en el borde. Salud. Ok. ¿Listo? Listo. Listo. Tres, dos, uno. Buena mochila, ¿eh? Ah, la notaste? Qué raro. Sí, sí, sí. Oye, ¿pero tú qué tienes ahí, güey? Es mi maqueta, güey. Es un... Sí, es un... Albergue para perritos de... Sí, túlito. Pero muy moderno, güey. Es que ya no me alcanzó para la... Es que es un cartón de huevo, güey. ¿Eso es un cartón de huevo, güey? Estoy súper grasosa. Ya terminamos de grabar. Y me dieron mi diploma. Ahí voy. Creo que lo que se ve uno de atrás es que como estamos haciendo una maqueta, ¿no? Va, LOL. Ahí está y va. La van a chutar. No, gracias a ustedes. Qué buena una cámara. Estamos haciendo la mini. Tiene que ser cara de miniatura. ¿Cara de miniatura? Cara de miniatura. Sí, yo creo que podemos hacer como que la mini como que los tres estamos haciendo una... Una maqueta. Una maqueta. Que no se quedan así como bien culera. Tú puedes estar como regañándolos de que lo están haciendo mal. No vas a grabar mi pantalón rojo también, Sophie. Muchas gracias, por favor. A ver si se puede ser gala. Se copió, se copió, se copió. Con miedo. ¿Cómo sacarías un yenga con miedo? Este fue el diploma que me dieron. Estoy súper contenta. Me lo pasé muy bien. Les recomiendo mucho el podcast. No se lo vayan a perder. Muchas gracias por la invitación. No se lo vayan. Gracias.